Oye DJ, super volumen, que con este ritmo, bailo con él Sus pasitos me gustan, y sus movimientos hacen que me gustan Y ahora, ¿quién te lo dice? Joana Elizabeth, tu inspiración del amor ¡Ey tú! ¡Amor! ¿Qué pensaste? Que por andar con muchas, te creíste el mejor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te equivocaste, corazón! Un corazón bueno es lo que tenía Un amor sincero es lo que ofrecía Un corazón bueno es lo que tenía Un amor sincero es lo que ofrecía Nunca imaginaba que me engañarías Porque me decías que me amaría Nunca imaginaba que me engañarías Porque me decías que me amaría ¿De qué me sirve amarte con todo el corazón? Si tú no supiste valorar Nuestro gran amor Cuando te miraba Cuando me hablabas Yo siempre creía Lo que me decías Lo que me decías Cuando te miraba Cuando me hablabas Yo siempre creía Lo que me decías Todas tus promesas Todas tus palabras Solo fue mentira Solo fue falsedad Todas tus promesas Todas tus palabras Solo fue mentira Solo fue falsedad Solo fue falsedad Solo fue falsedad Y me pregunto qué ha pasado Nuestro amor se ha acabado Por tus traiciones y tus engaños Nuestra confianza se ha terminado Ahora sufre Ahora llora Y ahora me perdiste Mi gran corazón Saludos cordiales Para todos los DJs Radio Face y Televisión De mi lindo Ecuador Revelación record Innovando melodías Yo siempre soñaba Una vida justa Siempre respetarnos Nunca separarnos Yo siempre soñaba Una vida justa Siempre respetarnos Nunca separarnos Todo lo que hacía Fue porque te apagaba Sin pensar que un día Me lastimaría Todo lo que hacía Fue porque te amaba Sin pensar que un día Me lastimaría Por ser mentiroso Por ser traicionero Por ser traicionero Solo recordando Solo recordando Solo recordando Solo recordando Solo recordando No me valoraste Ni te valoraron Así es la vida Así es la vida Todo lo que hacía Para que te amaba Para que te amaba Para que te amaba Te lo hiciste Te lo hiciste mi amor Hey tu No te sorprendas Que esto Es solo un principio Sin que miedo Ángel Yikilemba Y Johanna Elisabeth Creando melodías Creando melodías Te lo hiciste Te lo hiciste